Ahora me marcho de aquí, no quiero ya tu amor, ya no me importa nada Te dejo que busques otro amor, que te sepa comprender y te de lo que anhelabas Ahora que ya todo terminó, que no hay nada entre los dos, te deseo buena suerte En cambio caminé por mi camino, intentando en otros latios Olvidar este dolor No sabes cuanto sufrí, para olvidar tus besos Y sabes cuanto lloré, lo cruel de tus desprecios Ahora que ya todo terminó, que no hay nada entre los dos, te deseo buena suerte En cambio caminé por mi camino, intentando en otros latios Olvidar este dolor No sabes cuanto sufrí, para olvidar tus besos Ni sabes cuanto lloré, lo cruel de tus desprecios Ahora que ya todo terminó, que no hay nada entre los dos, te deseo buena suerte En cambio caminé por mi camino, intentando en otros latios Olvidar este dolor No te pareces, no te quiero No te queremos En cambio caminar se nato y te deseoBO No te queremos Lo que no